¿Por qué ser? ¿Será que no alcanzo a entender en mi razón el misterio de Dios? ¿Por qué si Dios es Padre, es Hijo y a la vez será el Espíritu Santo? ¿Cómo haré para darle a entender al que ni tiene fe? ¿Cómo haré para darle a explicar al que no cree en Dios? Si tú pretendes que con un silogismo argumentar un misterio de amor Tendrás que concluir que pierdes tu tiempo al convencer al que honra al Señor He querido meter este mar solo en esta porción Y mucho menos podrás entender solo con tu razón Solo quiero que pueda entender al que busca a Dios en lo material Que jamás sabrá que es felicidad y su alma siempre triste estará Amale Amale Y sin condición Adórale Con el corazón Amale Y con humildad Respétale Respétale Que eres tu Dios Y créele Sin argumentar A sabios y entendidos Él se esconderá Él se esconderá Justo Él se esconderá Y con humildad Y con humildad Y con humildad Que es felicidad y su alma siempre triste estará Amale y sin condición Adórale con el corazón Alábale y con humildad Respétale que él es tu Dios Y créele sin argumentar A sabios y entendidos él se esconderá ¿Ves la trinidad si ves el amor?